Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy, vamos a estar un rato, es viernes y hay que estar un poco descansados, hay que bajarle al ritmo de la semana. Vamos a continuar viendo algunas reglas de derivación, en este caso vamos a ver ahora la regla de la recíproca, es una regla de derivación que se utiliza muy rápidamente para derivar alguna función algebraica. Esta regla consiste en derivar 1 entre g en x, siempre va a ser igual a la derivada de g, dividida entre g de x al cuadrado. Entonces es una regla de derivación un poco fácil, que de una u otra forma nos apoya para derivar rápidamente una función. Entonces, si tenemos una función de la forma 1 entre x cuadrada, pues su derivada la podemos hacer mentalmente, que va a ser igual a 2x entre x al cuadrado al cuadrado, sería x cuarta. Entonces, como vemos, la derivada de la función es igual a 2x, que es la derivada de g de x, como está escrito en la fórmula, que es 2x entre g de x al cuadrado. Entonces está fácil la fórmula de derivación, y que si puedo multiplicar esto sería su derivada de la función es igual a 2x entre x cuarta. Aquí sí lo puedo multiplicar, no siempre, pero bueno, cuando tenemos una función un poco más sencilla y simple, sí podemos expresarlo en su forma ya definitiva. O bueno, y también podemos simplificarla, que tenemos 2x en el numerador y tenemos x cuarta en el numerador, la podemos expresar como 2 entre x cubita. Bueno, no siempre se puede, pero bueno, en este caso sí. Continuamos con las reglas de derivación, la que nos faltaba, la derivación de un cociente, son la derivada de dos funciones, es decir, f y g de en x, va a ser igual a g de x por la derivada de f de x, menos f de x por la derivada de g de x, todo esto entre g de x al cuadrado. Entonces, esta es una fórmula del cociente, que también hay que aprender, está muy fácil para aprenderla. Vamos a hacer un ejemplo, sí, que sí, bueno, aquí está mal escrito, sería f de x igual a 1 menos x cuadrada entre 1 más x cuadrada. Entonces tenemos en el numerador, sería f de x y en el denominador sería g de x. Entonces vamos a derivar, aplicando en este caso la regla de derivación, toda la derivada de la función, va a ser igual a g de x, que g de x igual a x más 1 más x al cuadrado, por la derivada de f de x, su derivada es simplemente menos 2x, menos f de x, que f de x vale 1 entre x cuadrada, por la derivada de g de x, que es 2x. Todo esto entre g de x cuadrada, es decir, 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado. Simplemente estamos aplicando en este caso la regla de derivación. Finalmente podemos quitar los paréntesis en el numerador, multiplicarlos y eliminar los términos que son semejantes. Entonces si multiplicamos serían 2x menos 2x menos 2x cúbica menos 2x por 1 sería menos 2x, 2x menos x cuadrada sería menos 2x cúbica. Entonces eliminamos los términos que son semejantes, sería menos 2x cúbica y más 2x cúbica, menos 2x y menos 2x. Simplemente sería una suma de menos 4x entre 1 más x al cuadrado, todo es al cuadrado. Entonces, está muy fácil esta regla de derivación. Lo único es aplicar la fórmula, que ya la tenemos arriba, de un cociente de dos funciones, f y g en x, es g de x primero por f' de x menos f de x por g' de x entre g de x al cuadrado. Entonces, ustedes hacen este ejemplo para reforzar sus conocimientos. Espero que lo hagan. Tienen dos minutos. Maestro, una pregunta. Maestro, una pregunta. f entre g en x va a ser igual a g de x que es 2x más 3 por la derivada de f de x que es 2x menos g de x que es x cuadrada menos 1 por la derivada en este caso de g de x que es 2. simplemente, todo esto entre g de x al cuadrado, es decir, 2x más 3 al cuadrado. Entonces, la derivada de f de x, lo cual, multiplicamos en este caso los paréntesis, serían 2 por 3, 2 por 2, 4x cuadrada, 3 por 2, 6x menos 2, 2x cuadrada, más, menos por menos da más, más 2. Todo esto entre 1 más x cuadrada, todo al cuadrado. Finalmente, pues podemos reducir los términos que son semejantes. Me queda 2x cuadrada, más 6x, más 2. Todo esto entre 1, más x cuadrada, todo al cuadrado. Entonces, está muy fácil aplicar la fórmula de derivación de un cociente. Profe, creo que abajo en el dividendo, bueno, lo de abajo creo que se equivocó. El dominador, profe, x más x. Está equivocado ahí, ¿verdad? Sí, tiene razón. Sí, ¿verdad? No sé dónde copié esto. Ni está arriba, ni está abajo, ¿verdad? Corríjanlo. En su cuaderno, 2x más 3 al cuadrado. Entonces, debe estar 2x más 3 al cuadrado. Es que como utilizo la hoja de Word, y dejé en este caso el numerador, creo que es de la primera. Corríjenla, es 2x más 3 al cuadrado. ¿Y está bien? Lo hago en Word y lo paso en este caso aquí a la diapositiva. Y dejé en este caso el valor de g de x. Entonces, con eso terminamos la regla de derivación de un cociente. Vamos a aprender otras reglas de derivación que son bastante importantes y que sirven de apoyo. Y vamos a hacer nada más algunos ejemplos también, no todos. Y hacer un recordatorio, por ejemplo, si la función es f de x, es seno de x, su derivada de seno de x va a ser siempre coseno de x. Una función trigonométrica. Las más usuales, ¿eh? No todas. Veremos la siguiente, que la derivada de la función es coseno de x, su derivada de coseno de x va a ser menos seno de x. Es la otra regla de derivación importante o que debemos, en este caso, aprenderlo desde el memoria. La siguiente sería, si f de x y tangente de x, la derivada de tangente de x igual a seno de x entre coseno de x, que también es igual a 1 entre cosecante cuadrada de x. La siguiente era de derivación es, si la función es a a la x, en este caso, a es una base, es una exponencial. Su derivada siempre va a ser a a la x por el logaritmo natural de a. La siguiente función es, una función e a la x, su derivada siempre va a ser e a la x. También es parte de un logaritmo natural. E a la x. Exponencial natural. La siguiente fórmula de derivación sería, logaritmo base a de x, siempre va a ser, su derivada, 1 entre x por logaritmo natural de a. Estas reglas de derivación van a servir para apoyarnos en calcular algunas derivaciones de algunas funciones. La que sigue, si la función es logaritmo natural de x, su derivada, siempre va a ser 1 entre x. Algunas reglas de derivación inversas, que también normalmente son muy comunes de usarlas. Si la función es igual a la cotangente de x, su derivada, siempre va a ser 1 entre 1 más x al cuadrado. La otra, la derivación inversa, sería la función arcoseno de x, su derivada, va a ser 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y la última, de las inversas, sería, si la función es arcoseno de x, su derivada, siempre va a ser, menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, estas son las reglas de derivación que tienen que aprendérselas, escribirlas y aprendérselas. ¿Hay alguna duda por ahí? Perfecto. ¿Sí? Este, es que aquí tengo un comunitario y la derivada de a la x nos marca diferente. ¿A la x? Ajá, nos la marca como a la x logaritmo. A la x, derivada de a, a la x por logaritmo natural de a. Ajá, por derivada de x. No, porque en este caso lo estoy haciendo, no lo estoy viendo como una compuesta. ¿Sabes que aquí me lo marca así? No tenía esa duda. Tú lo estás viendo como a lo mejor una derivación como una compuesta. Momentáneamente lo que estoy viendo es aprendiendo en este caso algunas reglas simples de derivación. Precisamente para tenerlas y cuando veamos la regla de la cadena tenemos que aprender esta regla de derivación de funciones compuestas. Por eso quiero que se las aprendan. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios únicamente, unos dos o tres, donde veamos que se aplique en esta regla de derivación. Vamos a hacer unos ejemplos. Usted la tiene que hacer. f de x igual a 1 más seno de x entre coseno de x. Tienen 5 minutos para que lo hagan. Ya tienen en mano todas las reglas de derivación. Profe, profe. Adelante. Sí, podrían regresar a la diapositiva, a la última, a la diapositiva anterior es que estaba copiando el último y ya me faltaba poquito. Perfecto. Perfecto. Por favor. Ahí están. Me doy un minuto para que las copien. Ya, profe, gracias. 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 Ahora, en este ejemplo, f de x es igual a 2 arcotangente de x más seno de x más e de x. Gracias. Tienen dos minutos. Me dice cuando alguien ya termine. Bueno, corríganme, es 2, le puse un 3 aquí, ¿verdad? Sí, profesor. Véanlo, como si fuera un 2, ando desconcentrado, porque nada más voy a estar un ratito, tengo una cita médica, ahorita ando medio chiflado. No se preocupe, profe. No se preocupe. En este caso le puse 3 por 1 entre la aplicación del arcotangente, que es 1 entre 1 más x cuadrada. Sí, aquí más le cambian, en lugar de 3 es un 2, más la derivada de seno de x, coseno de x, más e a la x. Más cambian el número 2, que ando un poco chiflado. Entonces, la derivada es igual a 3 entre 1 más x cuadrada, más coseno de x, más e de x. Para ustedes sería 2 entre 1, más x al cuadrada, más coseno de x, más e a la x. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Por ejemplo, si pones un ejemplo en el examen, ¿quiere que hagamos todo el procedimiento así o podemos saltarnos hasta el último? No, como guste. Ah, bueno. Vamos a hacer el siguiente ejemplo, espero que lo hayan hecho bien. Y luego ando mal. f de x igual a x a la menos 4, más coseno de x, más 2 arco coseno de x. ¿Tienen un minuto? Solo es aplicación de la fórmula. Gracias. Gracias. Eso es lo que nos dice. ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos Tru perioda de x, más 4, más coseno de x, más 3, más cs, más 8, más 8, 2, frente a 12, frente a 13, frente a 13, frente a 13, faces a 13, BT episodes a 13,Kim one y c, � terrain y un gran магunciado y ver elsection, magari del taking al 60, incluso como el 70, acaba en el mariz,uelito a 13 y wra Peque armas,kids y solos. Gracias por ver el video Entiendo que ya quedó, ¿verdad? Ya, ya quedó Ya, profe La derivada es igual a n por x a la n menos 1 sería menos 4 de x a la n menos 1 sería menos 5 Ustedes me corrigen, no estoy concentrado Menos la derivada de coseno de x sería menos coseno de x más 2 por menos 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada ¿Vamos bien? Sí, profe Adelante Entonces es igual a menos 4 x a la quinta menos seno de x menos 2 entre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada Y bueno, yo podría en este caso representar la parte del término que tengo elevado a una potencia negativa lo puedo pasar como positivo Si es que quiero y si no lo dejo así ¿Están de acuerdo? Lo último Si paso la potencia negativa sería menos 4 entre x a la quinta menos seno de x menos 2 entre raíz de 1 menos x cuadrada Quiero quitarle la potencia negativa Si no, pues lo dejo así Vamos a hacer el siguiente ejercicio f de x igual a x cuadrada por e a la x Ya, profe Ya, profe Adelante 2x 2x e a la x Sería Aplico en este caso el producto Lo tengo como un producto ¿Están de acuerdo? Entonces aplico la regla del producto que sería f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x Entonces sería x cuadrada por e a la x más e a la x por la derivada en este caso de x cuadrada sería 2x ¿Sí quedó claro? Y tengo un factor común que en este caso lo puedo hacer ese a la x me queda por el producto de x cuadrada más 2x ¿Está bien? ¿Ahí vamos? Sí, profe Sí, profe Sí, profe Bueno aquí yo aquí los voy a dejar lo que les voy a pedir es que en estos dos que son laboratorios me van a hacer me van a aplicar todas las propiedades que hemos escrito son varias pero aplicando en este caso la derivada de orden superior ¿Alguien tiene dudas de la derivada de orden superior? Es como un repaso antes de que yo entre la próxima clase sería la regla de la cadena que es más difícil y si lo va a tener que hacer entonces pero ahorita quiero que ustedes vean este tema se llama el tema es derivada de orden superior ¿Alguien no le entiende qué va a hacer? ¿Me puede preguntar? Yo, profe Por ejemplo tengo la función e a la x voy a utilizar en este caso una derivación de orden superior cuando hablo de una derivación de orden superior voy a calcular la segunda derivada entonces ya calculé la primera derivada que es f' de x es igual a e a la x por x cuadrada más 2x entonces aquí obtuve la primera derivada voy a obtener la segunda derivada entonces la segunda derivada aquí lo voy a escribir en mi cuaderno sería aplicando en este caso nuevamente el producto entonces es e a la x por la derivada de g de x ¿quién sería g de x? la derivada es x cuadrada más 2x serían 2x más 2 más f de x digo g de x sería x cuadrada más 2x por la derivada en este caso de f de x que ¿quién sería? e a la x ¿sí? entonces saco factor común bueno aquí tengo factor común ¿quién sería factor común? ¿sí? e a la x que multiplica 2x más 2 más x cuadrada más 2x ¿sí? entonces puedo reducir ahí entonces aquí encontré la segunda derivada puedo encontrar la tercera derivada entonces lo que les voy a pedir es que deriven hasta la tercera derivada de cada uno en este caso de las propiedades de derivación que hemos visto ¿hay dudas? todos van a ser hasta la tercera hasta la tercera derivada que serían las derivadas quiere que hagamos derivadas continuas ¿no? sí sacan la primera derivada luego la segunda derivada y luego la tercera derivada a esto esta forma de derivación le llamamos como derivada de orden superior y en los libros o en internet pueden checar cómo se escribe la fórmula de cómo escribir este proceso de derivación ¿están de acuerdo todos? ¿no hay duda? sí, profe ¿a qué era? sí, profe como es rápido bueno, me lo puedo entregar antes de las 12 de la noche gracias gracias para que todos listos para que en la siguiente clase veamos reglas de la cadena pero yo quiero que ya estén bien ejercitados o sea, que aprendan todas estas reglas de derivación que hemos visto y una de las una de la mejor opción es que ustedes vean el tema que se llama derivación de orden superior que es derivar ya sea la segunda o la tercera o la cuarta derivada de una función ¿de acuerdo? sí, profe está bien entonces el tema quiero aprovechar esta oportunidad dejárselo a ustedes cargarlo a ustedes ¿sí? para que lo revisen simplemente es práctica de todo lo que hemos visto practicar todo lo que hemos visto ¿de acuerdo? ¿cuántas funciones vamos a hacer? todas una de cada una de cada si pueden los ejercicios que ya los tenemos si quieren repetirlos repítanos sácanle la tercera derivada de todos cada uno algunos ejercicios que hemos visto ¿de acuerdo? sí, profe está bien a la tercera derivada sí, está bien órale profe lo va a querer en Word ¿verdad? sí se escribe la primera derivada es F' la segunda derivada es F' la tercera derivada es tres veces la raíz ya perdonamos palomitas nada más ¿no? ajá, tres palomitas la cuarta derivada ya no se escribe con cuatro palomitas sino se escribe como se usan los números romanos ¿ya? ok pero usted nada más quiere hacer la cuarta derivada se usan los números romanos pero vamos a ir a la tercera ¿sí? ¿nos podemos escribir una de breta y pasarlo a PDF en foto? sí, también ok gracias profe una libreta le sacan copias pero bien que yo las vea quiero que agarren práctica nada más si quieren podemos tirar todos los ejercicios que hemos hecho y agréguenle algunos de su cosecha bueno, está bien profe gracias pero igual nada más las que había dado primero con las fráculas no